Argentina, como no tiene relación, es una economía dolarizada. Es decir, si todas esas cosas funcionaran, si la Argentina no estaría en crisis cada X cantidad de años, yo creo que no solamente las editoriales, yo creo que muchísimas industrias, culturales y no culturales, estarían muy agradecidas. Entonces, ¿qué necesitas del Estado? Obviamente, si vos tenés un Estado con bibliotecas que compran libros, es mejor que si no lo tenés. Obviamente, si vos tenés un Estado con un sistema educativo que provee, o que compra libros, o que provee de calidad educativa a la población y construye mejores lectores, mejores ciudadanos, obviamente que sería una ayuda. Si vos tuvieras un sistema informativo, digamos, o una conversación pública con más nivel de la que tenemos, obviamente nosotros, los editores o los autores, tendrían un público muchísimo más vasto e interesante. En la coyuntura, obviamente, necesitas que, si las librerías no puedan trabajar, al menos que no te cobren impuestos. Es decir, si no podés abrir los negocios, al menos que los servicios funcionen, el costo de los servicios sea de otra manera. Es muy complicado el negocio del librero también, como para someterlo a todas estas exigencias. Y una ciudad sin libros, sin librerías, no es lo mismo que una ciudad con librerías. Una de las características de la ciudad de Buenos Aires es la cantidad de librerías que tiene. Y ese es un capital que tiene la ciudad, que tiene que cuidar, como todas las ciudades. Imagínate, te voy a contar una historia de libreros, para que veas que mi esperanza siempre está en la base de que hay personas que siempre hacen bien las cosas y siempre cumplen bien con su trabajo. Siempre hacen las cosas que tienen que hacer, ¿no? A pesar de las crisis, a pesar de los quebrantos, a pesar de las pandemias, siempre hay personas que hacen... En Francia, una revista, una publicación de interés general, descubrió que el presidente de ese momento, que era el señor François Hollande, tenía un amante. Y entonces engañaba a la mujer, que se llamaba Valérie, y que también era periodista. Entonces se produjo un escándalo en Francia con la amante del presidente. La nota estaba tan bien documentada y con tantas pruebas, y contaba una historia que era real, que por supuesto Hollande no pudo... no pudo dar explicaciones satisfactorias. Inmediatamente Valérie le pidió el divorcio, se separó, o sea... Y una editorial la contrató a Valérie para escribir sus memorias y la historia, ¿no?, con el presidente François. Por supuesto, Valérie, que estaba muy enojada, escribió un libro tipo escándalo, ¿no?, con todas las denuncias y todos los... de una situación de esta naturaleza. Una editorial la contrató... Claro. ...y había puesto como fecha para lanzar el libro, estos libros que se escriben también sobre la coyuntura y que cabalgan sobre el interés público, el 4 de septiembre. El 4 de septiembre, yo me acuerdo la fecha porque es el cumpleaños de mis hermanos, el 4 de septiembre iba a lanzar el libro. Iba a ser un suceso editorial, por lo menos un suceso de ventas, ¿no? El 4 de septiembre, en un pequeño pueblito del norte de Francia, un pequeño librero local, ¿no?, puso en su librería un cartel que decía, aquí no tenemos el libro de François. Nosotros no somos el tacho de basura de los problemas de la pareja presidencial. Sí, en cambio, tenemos libros de Balzac, de Shakespeare, de Borges. Alguien pasó por esa vidriera que había puesto ese cartel, le sacó una foto y la foto se viralizó en las redes y muchas otras librerías tomaron el mismo criterio. como en defensa de sus propios lectores. El suceso editorial que iba a ser muy... no fue tan importante, no fue el suceso editorial que todos esperaban y, contrariamente, ese pequeño gesto de un librero que entendió bien su trabajo, que es también el de la curaduría, ¿no?, que tiene cada librería, como no se pueden tener todos los libros, el librero es un curador de lo que se lesiona para sus lectores, hizo bien su trabajo y trabajó por tierra con un negocio que venía para hacer, para romper todo. Ese librero hizo lo que tenía que hacer. ¿Esas cosas son las que...? Subieron las ventas. Subieron las ventas de los libros de Shakespeare y de los libros... Por lo menos esa semana. Por lo menos esa semana, ¿no? Tal cual. Bueno. Entonces, bueno, nada. En estas coyunturas también ponemos cartelitos... ¿No? ¿Colá? Sí, te escucho, te escucho. Se cortó un momento. Ponemos como cartelitos en estos tiempos, ¿no? Esta feria del libro es un poco eso, como decir, teníamos como dos opciones, o las cerrábamos o nos mostrábamos de este modo, que es muy desafiante también, porque no nos deja encontrarnos a todos, porque no nos deja tener como ese clima festivo, aunque hay pequeñas fiestas, como encontrarnos hoy también, ¿no? Estos pequeños encuentros que son como más puntuales. Pero estoy hablando de la feria porque hablo como de las posibilidades que tenemos de trabajar para dar visibilidad a lo que hacemos, porque en esta crisis me parece que se trata como el cartelito del librero de darle visibilidad a lo que hacemos, de darle visibilidad al circuito. Y además, la feria del libro es que esto se continúa. Dios, ¿no? Que no es poco, que también es para celebrar, y a mí me parece que las ferias del libro, en esta forma virtual, que es la forma posible, pero también en la feria comercial, son los libros con los libros y con la lectura, otros lectores, y eso es muy importante. Eso es, las ferias son lugares que permanecen, ¿no? Y constituyen espacios que tenemos que defender, hacer crecer, porque son viste, son un shopping del intelecto. Entonces, mirá, una persona que lee es una mejor persona, ¿no? Creo yo. Pero no es una mejor persona respecto del otro, es una mejor persona respecto de sí mismo, ¿no? El Luis Quevedo que lee es mejor que el Luis Quevedo que no lee, no es que otra persona. Es contra sí misma la comparación. Entonces, me parece que estos lugares no son para construir también mejores personas. De pronto te escucho mucho más bajito de lo que te estaba escuchando. Te escucho, pero te escucho muy bajito. Bueno, no sé si será el... No sé si es el... No, pero bueno, se escucha. Vamos a hablar más lento, entonces, con lo bajito, por lo menos, tenemos de alguna dificultad por ver. Porque hay que sortear toda una serie de obstáculos. Hablamos de... ¿Estás pudiendo leer vos en tiempo de pandemia? ¿Estás pudiendo leer más, menos? ¿Se modificaron tus hábitos? No, yo sigo leyendo mucho, siempre leí. Yo leo por trabajo, pero leo también por placer. Es decir, siempre estoy leyendo un libro. Ahora estoy leyendo un libro... Estoy comprando libros también por la web. que es un libro de Ulises Petit de Murat que se llama Borges, la ciudad y yo, o algo parecido, y son como unas memorias de la relación de Ulises Petit de Murat con Jorge Luis Borges, pero especialmente pero especialmente de los años primeros, digamos, de las primeras décadas, de cuando eran jóvenes, ¿no? De los años 20, de los años 30, si bien recorre toda la vida y toda la relación, entonces es muy lindo porque te refleja cómo era la ciudad. Borges era un gran caminador, ¿no? Borges caminaba incansablemente por la ciudad de Buenos Aires, siempre con amigos y siempre hablando y siempre conversando y te refleja también una vida cultural y te refleja también cómo eran los movimientos literarios y cómo o cómo de repente estaban trabajando en el diario crítico o para la revista Proa o seleccionando títulos para las colecciones de las novelas policiales del séptimo círculo. Es decir, es muy lindo porque además está lleno de poemas como los dos eran poetas también hay mucha poesía en el libro y mucha conversación acerca de la poesía así que lo estoy disfrutando mucho. Bueno, pasamos medio por toda la cadena y el circuito completo. Pasamos por... Según entiendo vos les estás diciendo a los editores que siguen editando que hay que poner la ficha que se siga editando porque el libro se sigue moviendo. ¿Me entiendes bien? Ese es el mensaje en el medio de una crisis fenomenal y una incertidumbre apasionante hacer libros vale la pena hacer libros es construir pensamiento crítico es construir la capacidad leer es construir la capacidad de comprender y de tener y de tener un pensamiento crítico y yo creo que lo comentábamos antes de esta charla pero yo creo que esa es la esencia de la educación esa es la esencia de la formación es decir poder comprender la realidad y poder tener una mirada crítica no una mirada crítica a mí me parece sino fundada fundada en los gustos fundada en los conocimientos fundada en la ciencia mira qué importante que es la ciencia hoy con todo esto que nos está pasando y la descuidamos por muchos años se descuidó la ciencia en Argentina pero mira qué importante es por eso a mí no tenemos que descuidar los procesos educativos no tenemos que descuidar la formación de nuevos lectores la editorial de la Universidad de Buenos Aires hace libros para chicos pero nosotros creemos en eso nosotros creemos que más lectores es un mejor país y que además más lectores para cada uno de ellos es una mejor calidad de vida y bueno nosotros creemos en esas cosas y trabajamos por eso y lo vamos a seguir haciendo no importa cuántas pandemias aparezcan y lo vamos a seguir